y bien ahora vamos con otro ejemplo ahora sí vamos a vamos a calcular área y volumen y también lo vamos a hacer para un cilindro bueno nos dice que tenemos un cilindro que por altura que tiene por altura la misma longitud que la circunferencia de la base hasta interesante aquí tenemos un cilindro ya ahí más o menos eso es un cilindro y ahí está tenemos un cilindro vamos a poner con línea segmentada aquello que no podemos ver o sea lo de la base y dice que este cilindro tiene por altura a la altura le vamos a llamar h sí entonces lo vamos a hacer aquí con otro color esta es la altura del cilindro que va a ser h y dice que tiene por altura la misma longitud que la circunferencia de la base entonces esta h va a ser lo mismo que la circunferencia la circunferencia es el borde es decir el perímetro entonces va a ser el perímetro de la base así le vamos a poner perímetro de la base muy bien ya me da un dato obviamente no me da datos numéricos pero ya tengo un dato después me dice y la altura mide tanto a interesante entonces la altura la altura le voy a poner mejor el número mide 125,66 centímetros listo y después me dice que esto esta altura es lo mismo que la circunferencia que el perímetro de la circunferencia que bueno entonces yo ya lo conozco también el perímetro de la circunferencia y me pide con eso yo tengo que calcular el área y el volumen vamos a calcular primeramente el área entonces para calcular el área déjeme moverlo un poco a la izquierda y así va a entrar todo el ejercicio para calcular el área yo tengo que descomponer si esta figura de alguna manera lo descompongo algo así como si fuera una piecita de papel sería más o menos algo así vamos a ver si se entiende más o menos algo así todo esto de acá sería todo esto pero ya desdoblado y eso lo podríamos doblar siguiendo estos circulitos de aquí y pues vamos a tener formado nuestro cilindro verdad seguramente en primaria en algún momento has hecho este tipo de manualidades con papel muy bien entonces esto esta figura todo esto es el área yo le puedo ir poniendo nombres esto de aquí va a ser el área 1 y esto va a ser el área 2 le vamos a vamos a ponerlo aquí mejor área 2 y esto de acá también es el área 2 porque mide exactamente lo mismo entonces yo voy a calcular el área por partes primeramente voy a calcular el área 1 entonces lo vamos a hacer acá el área 1 que es todo esto tiene como área base por altura así es como se calcula verdad yo conozco la base esto de acá pues sí porque ya hemos visto en el anterior ejemplo que la base es lo mismo que la circunferencia de este de este círculo verdad entonces tengo tengo la base es el perímetro ahora ese perímetro me dice que es este valor entonces yo ya tengo esa base que va a ser 125,66 ahora lo multiplico por la altura y la altura también vale esto no ve interesante entonces esto de aquí sería un cuadrado claro que ahí no parece cuadrado pero tendría que serlo entonces como estamos multiplicando por la misma cantidad yo directo le puedo poner aquí el cuadrado y todo esto va a ser centímetros cuadrados ahora vamos a ver el valor del área 1 sería lo vamos a calcular acá sería 125.66 elevado al cuadrado y eso me da como resultado 15.790,43 15.790,43 centímetros cuadrados de entrada es un número un poco grande así que lo vamos a mover lo vamos a cambiar a metros cuadrados tal como ya expliqué en el anterior vídeo entonces un metro cuadrado va a ser igual a 100 al cuadrado centímetros cuadrados entonces centímetro con centímetro se va 100 al cuadrado es un 1 con 4 ceros o sea 10.000 si yo divido todo esto entre 10.000 la coma recorre 4 espacios 1 2 3 4 después del 1 entonces esto va a ser 1,579 y lo vamos a dejar ahí metros cuadrados muy bien ya tengo el área 1 el área de esta parte ahora vamos a calcular el área de esta otra parte lo vamos a hacer con otro color vamos a calcular entonces el área 2 y el área 2 lo voy a hacer por acá el área 2 va a ser igual el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado son fórmulas que tenemos que dominarlas ahora el área de esta circunferencia va a ser pi que ya conozco y el radio el radio es esto de acá verdad cuánto vale el radio pues en ningún momento me dicen cuánto vale el radio entonces yo tengo que hacer un pequeño cálculo para ello entonces vamos a utilizar la fórmula del perímetro y yo sé que el perímetro de la circunferencia es igual a 2 pi por radio en este caso yo conozco el perímetro de la circunferencia que es todo esto es lo mismo que la altura conozco este dato conozco 2 pi y pues de ahí puedo despejar radio si tú ya sabes despejar ecuaciones pues está bastante sencillo si no sabes despejar ecuaciones te doy un pequeño tip que te va a salvar de momento pero aún así tienes que aprender ecuaciones todo lo que está multiplicando a la variable que yo quiero despejar se va a ir al otro lado con la operación contraria es decir se va a ir a dividir entonces este 2 pi que está multiplicando se va a ir a dividir y aquí me va a quedar radio entonces el radio de esta circunferencia va a ser igual a a esto al perímetro de la circunferencia que es 125.66 dividido entre 2 pi entonces calculamos 125.66 dividido entre 2 por pi nos va a dar que el radio es 19,999 y eso lo vamos a redondear a 20 mejor lo manejamos como 20 20 estamos hablando de centímetros muy bien yo ya tengo el radio entonces con eso puedo volver al cálculo del área y el área va a ser el área 2 verdad va a ser entonces pi por radio al cuadrado pi por el radio que vale 20 elevado al cuadrado y el área 2 entonces va a ser esto es casi pura calculadora va a ser pi multiplicado por 20 al cuadrado que es 400 pero lo vamos a poner así entonces tendríamos 1256.63 estamos hablando de área centímetros cuadrados muy bien entonces yo ya tengo las dos áreas tengo área 1 y tengo área 2 ahora el área 2 se repite dos veces verdad entonces con todo esto yo voy a calcular el área total y lo vamos a hacer con otro color ahora sí el área total el área total va a ser la suma del área 1 más dos veces el área 2 porque el área 2 se repite dos veces verdad entonces el área total simplemente va a ser la suma de estos valores esto más el doble de esto pero ojo ojo esto está en metros cuadrados y esto está en centímetros cuadrados entonces yo podría transformar esto a metros cuadrados y listo me facilito la vida o podría utilizar esto en centímetros cuadrados antes de transformar pero después el resultado igual voy a tener que transformar entonces cualquiera de los caminos te da lo mismo pero tienes que estar con las unidades correctas siempre entonces esta área 2 yo la voy a transformar directamente a metros cuadrados ya hemos visto que eso se hace fácilmente dividiendo entre 100 al cuadrado que es 10.000 es decir la coma recorre 4 espacios si la coma recorre 4 espacios me va a dar como resultado esto de acá ¿verdad? entonces ese es el área del área 2 y ahora sí vamos a calcular el área total pues lo único que yo tengo que hacer es sumar el área 1 que es esto de acá vamos a hacerlo 1.579 ya está en metros cuadrados y a eso le sumamos el doble del área 2 entonces el área 2 es esto de ahí y a eso le sumamos el doble del área 2 que va a ser 0.1256 muy bien y el resultado del área total sería 1.8302 y como estamos hablando de área estamos hablando de unidades cuadradas y en este caso como ya he transformado pues van a ser metros cuadrados ahí está no no es tan difícil no es tan complicado ¿verdad? eso era el inciso A muy bien vamos a hacer rápidamente el inciso B ahora va a estar más fácil porque ya tenemos muchos datos nos vamos rápidamente vamos a calcular el volumen para este mismo cilindro muy bien quiero que entiendas esto el volumen para un cilindro y para cualquier figura más o menos así que sea como que en 3D y que tenga una figura un ángulo recto mira si esto lo vemos de frente si este cilindro lo vemos de frente pues pareciera simplemente un rectángulo ¿no ve? entonces aquí hay un ángulo recto entonces para las figuras en 3D que tengan esta forma tú puedes calcular el volumen simplemente multiplicando toda el área de la base toda el área de la base por la altura es como en un recta en un prisma ¿verdad? en un prisma rectangular o también llamado ortoedro entonces tú ahí como calculas el volumen pues calculas lado por lado por lado ¿no ve? A por B por C pero la multiplicación de estos dos lados por ejemplo B y C ¿qué me va a dar? me da el área de la base y A no es otra cosa más que la altura entonces el volumen podría ser la altura multiplicada por la base es lo mismo ¿verdad? entonces aquí también vamos a utilizar ese mismo principio vamos a calcular el volumen multiplicando la altura por el área de la base entonces el volumen en este caso va a ser la altura lo voy a poner así multiplicado por el área de la base para que no quede muchas dudas lo voy a escribir de esa forma ahora la altura la tengo como dato está bastante fácil y el área de la base también la tengo como dato porque es esta área que hemos encontrado aquí ¿no ve? entonces el área de la base es esta área que hemos encontrado acá listo yo ya lo tengo todo entonces simplemente hago la multiplicación y la altura la voy a directamente en la calculadora lo vamos a hacer entonces la altura recuerden es todo esto ojo yo lo puedo mantener en centímetros o lo puedo transformar a metros depende de mí lo voy a mantener en centímetros ahí está en centímetros y eso lo multiplico eso es la altura ¿no ve? ahora eso yo lo multiplico por la base lo voy a copiar aquí por si acaso para que nadie se pierda esto es la altura es un dato que me da ahora eso yo lo multiplico por el área de la base el área de la base sería todo eso que sería área 2 ya lo hemos calculado y área 2 está aquí pero yo lo quiero en centímetros entonces voy a manejar eso de ahí no puedo manejar unidades mixtas si estoy trabajando con centímetros me quedo con centímetros entonces aquí déjenme hacer un poco de espacio primero voy a copiar esto acá para hacerlo ordenado entonces aquí voy a tener 1256.63 también estoy hablando de centímetros cuadrados ahora sí el resultado de centímetros con centímetros cuadrados me va a dar centímetros al cubo y tenemos que el volumen va a hacer hacemos la multiplicación 125.66 por 1256.63 aquí tenemos un pequeño error ahí está y el resultado es un volumen de mil no 157.908.12 qué cosas estamos hablando de centímetros cúbicos por eso es que nos sale un número tan grande porque esto de acá de entrada tiene una altura que es más de un metro mira 125 125 centímetros es más de un metro entonces es un cilindro medio grande por eso es que nos sale tantos centímetros cúbicos entonces lo vamos a transformar a metros cúbicos y pues para metros cúbicos aquí te lo hago aquí te lo hago no te preocupes vamos a transformar vamos a seguir el mismo principio que ya hemos seguido aquí yo tengo centímetros y aquí quiero transformar a metros pero quiero transformar a metros cúbicos desde centímetros cúbicos entonces un metro son 100 centímetros pero como estamos hablando de unidades cúbicas un metro cúbico van a ser 100 al cubo centímetros cúbicos entonces nosotros directamente vamos a poner aquí el resultado 100 al cubo es un 1 con 6 ceros es decir un millón significa que la coma recorre 6 ceros a la izquierda 1 2 3 4 5 y 6 ahí está entonces va a ser 0,1579 y lo podemos dejar ahí ¿qué cosas? metros cúbicos muy bien eso sería así es como se calcula el área y el volumen el volumen recuerden base área de la base por toda la altura eso nos va a servir para muchas figuras y vamos a hacer unos cuantos ejemplos más para que esto quede totalmente claro bueno apoyen al canal denle un like y nos vemos en el siguiente vídeo